¿Por qué el informe de Martín Mena? Hay una problemática que trae preocupación entre los porteños y tiene que ver con lo que sucederá con los edificios históricos que podrían ser patrimonio arquitectónico nacional. Basta de demoler brega por los edificios y arquitecturas históricas de Buenos Aires y reclama que se conserve el patrimonio. Lo que se reclama es que se haga un catálogo de inmuebles patrimoniales a proteger. Hay algunos edificios que deberían estar protegidos y que en este momento no se están protegiendo y estaría bueno que quedasen las reglas claras tanto para los vecinos que quieren vivir en barrios de casas bajas o en casas patrimoniales como para la industria inmobiliaria que quiera hacer negocios y que claramente nadie está en desacuerdo en que haya construcción. Semana a semana aparecen más demoliciones de edificios históricos y proyectos inmobiliarios para ocupar esos lotes. Todos los edificios anteriores al año 41 deberían pasar por un filtro del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que es el encargado de hacer ese catálogo definitivo. Por eso se le ha pedido a la justicia que haga a la justicia y a la legislatura que haga ese catálogo y lo que sucedió es que en todo este tiempo solamente eligieron un 13% de esos bienes a catalogar. Un conflicto de poderes porque parte del reclamo es que la legislatura audite a estos organismos del Poder Ejecutivo que están decidiendo qué es patrimonio y qué no porque en realidad en definitiva lo que lo tienen que decidir los representantes del voto popular, de la gente. Son 141.000 los edificios anteriores a 1941 que podrían ser declarados patrimonio arquitectónico pero solo se está tratando la protección de 18.500 de ellos. Tristemente, los 122.500 restantes esperan su demolición.